Típico presenta a C-R-U-C-P-A-I-T-O y Explorando el Máster P. Ay, dime qué será lo que de ti me vuelve loco. No puedo más y no me puedo controlar. Dime qué tendrás que cuando te miro me asombro. Dime, mujer, ¿yo por qué estoy sufriendo? ¿Será tu forma de bailar regalento? Con la manera que me vea todo tu cuerpo, me pones inquieto. Eh, oh, dime que me estoy muriendo. ¿Será tu forma de bailar regalento? Con la manera que me vea todo tu cuerpo, me pones inquieto. Eh, oh, dime que me estoy muriendo. Enséñame cómo lo haces. Enséñame, acérdate y apágame la luz. Oh, hazme lo que a mí me domina. Haz que de este juego me brinda. Verégame, morena, tócame. Venga a mí tu reo, sabe cómo calentarme. Haz que de este juego me brinda. Vente, dice que tu boca es un gato caliente. Quien llegas a bailar cuando la menos suene y revienta. El que te llegas a bailar regalento. ¿Será tu forma de bailar regalento? Con la manera que me vea todo tu cuerpo, me pones inquieto. Eh, oh, dime que me estoy muriendo. ¿Será tu forma de bailar regalento? Con la manera en que me vea todo tu cuerpo, me pones inquieto. Oh, eh, oh, dime que me estoy muriendo. Oh, 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 sigo buscando el motivo de mí y me ocurra por ti. Oh, please, baby. Yo quiero saber lo que me enloquece, lo que me hace vida. Lo que turba mi mente, mami. Yo quiero saber, bebe, yo sé que tu boca es un gato caliente. Quien llegas a bailar cuando la menos suene y revienta. El que te llega a palestina a bailar en la lenta. Bebe, yo sé que tu boca es un gato caliente. Quien llegas a bailar cuando la menos suene y revienta. El que te lleva a palestina a bailar en la lenta. ¿Será tu forma de bailar regalento? Con la manera en que me vea todo tu cuerpo, me pones inquieto. Oh, eh, oh, oh, dime que me estoy muriendo. ¿Será tu forma de bailar regalento? Con la manera en que me vea todo tu cuerpo, me pones inquieto. Oh, eh, oh, dime que me estoy muriendo. Dime que me estoy muriendo. Dime que me estoy muriendo. ¿Por qué estoy muriendo? Y con una sola, con una sola, con un matante. ¡Esto es Luis! Peace.